Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, se reunió este martes con el cardenal Pietro Parolin para alertar a la Santa Sede sobre los graves riesgos que según su criterio se esconden detrás de los llamados Acuerdos de Paz que adelanta el gobierno de José Manuel Santos y las FARC desde La Habana. Yo Influyo recogió sus declaraciones luego del encuentro. Yo le pregunto a la comunidad internacional, en el gobierno nuestro, fueron extraditadas casi 1.200 personas por temas de narcotráfico. ¿Cómo así que a los máximos responsables del cartel de cocaína más grande del mundo que es la FARC, el gobierno acepta, primero que el narcotráfico es delito político, segundo que no irán a la cárcel, tercero que no los extraditará, cuarto que podrán ejercer plenamente los derechos políticos y quinto no les exige un centavo para reparar a las víctimas. El expresidente de Colombia también denunció que debido a la complacencia del actual gobierno de su país, los cultivos de drogas han ascendido en 36% solo este año, alcanzando 159 mil hectáreas. Y quiero decir desde Roma que aquí, en materia de narcotráfico, este gobierno que ha permitido que Colombia vuelva nuevamente a ser el primer productor de coca, que el narcotráfico vuelva a martirizar a Colombia, este gobierno va en la dirección de legalizar el narcotráfico. Y no podíamos perder la oportunidad para preguntarle sobre la crisis venezolana y los riesgos que corre Colombia ante la inminente legitimación política de las FARC, un grupo armado que ha manifestado abiertamente su vinculación ideológica con el chavismo. Marinelli, mira Marinelli, para mí los años de gobierno fueron muy difíciles frente a Chávez. Tuve que oponerme. Era la única voz oficial de oposición a esa tiranía. Y el actual presidente, que fue ministro tres años en nuestro gobierno, aparecía como la voz más radical de América Latina contra la tiranía. ¿Cuál mi frustración? Que hoy aparece como el gran amigo de la tiranía. Entonces, al ver el fracaso de la tiranía, yo siento pánico por el riesgo de Colombia de seguir ese camino. Chávez siempre escondió sus inclinaciones socialistas. El pueblo de Venezuela votó por él, votó por él contra la corrupción y por políticas sociales. Él siempre escondió sus inclinaciones marxistas, castristas. El grupo narcoterrorista FARC confesa, confiesa su plataforma de socialismo siglo XXI. Y el gobierno de Colombia les abre el camino. Enorme preocupación. América Latina. Macri es una esperanza. Colombia es una preocupación porque el actual presidente era la labor más crítica contra la dictadura de Venezuela. Y hoy es, hace parte del club de gobiernos que aprueban todos los actos de la tiranía de Venezuela. La tiranía de Venezuela tiene que ser confrontada. Por fortuna, la Organización de Estados Americanos tiene a Luis Almagro, de secretario general. Luis Almagro ha propuesto que se aplique la Carta Democrática a la dictadura de Venezuela. Ahora se requiere que los países voten la aplicación de esa Carta Democrática y suspendan a Venezuela de la Organización de Estados Americanos mientras Venezuela se mantenga en esta dictadura. Es necesario que el mundo democrático apoye a la oposición democrática de Venezuela para que este año haya el referendo revocatorio. Esa tiranía no solamente ha acabado con Venezuela, sino que ha sido un protectorado del terrorismo de Colombia. Declaraciones claras y contundentes del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en esta gira que está realizando en Italia, en donde además se espera que se reúna con autoridades del gobierno italiano. Su misión, alertar sobre los riesgos del acuerdo de paz que se está llevando a cabo en La Habana, en donde además de afectar la estabilidad del gobierno de Colombia, podría afectar la estabilidad de toda América Latina. Soy Marinelli Stremamugno, yo influyo desde Roma. Gracias. 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 Gracias.